El pepe es muy lindo, la verdad que es muy lindo, muy emocionante y agradecemos al pepe, único presidente que realmente se porta así, ¿no? Es un gran compañero para todo el pueblo y siempre estuvo junto al pueblo. ¿Estaba rica la comida? Muy rica, muy rica, sabroso, todo. Estuvo una experiencia muy buena porque no se da tantas oportunidades como para estar con el presidente y sacarse fotos y a veces hablar. Estuvo muy bueno, sí. ¿Y el almuerzo cómo estuvo? Riquísimo, estuvo buenísimo. ¿Había más gente que el año pasado? Capaz que sí, 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 había más gente, sí. ¿Y la convivencia entre veteranos, entre jóvenes? Divino, divino. Nosotros somos jubilados de tala, de allá. Precioso estuvo. ¿Qué piñeron? El año pasado... La primera... ¿Cómo lo vamos a... ¡Gracias!